Destinos internacionales. La flota completa de 23 barcos de la compañía navegará durante el 2024 ofreciendo una excelente selección de cruceros, con casi 500 salidas para elegir, cruceros de diferente duración, una increíble variedad de puertos y una moderna flota de barcos que ofrecen una experiencia a bordo sin igual. Smart Ship. Seguimos creciendo y mejorando nuestra flota, por lo que nuestros huéspedes pueden explorar una gran variedad de características únicas en cada crucero MSC. Estamos orgullosos de presentar el MSC World America, con capacidad de hospedaje de 6.762 huéspedes. El MSC World America les dará la bienvenida a un mundo donde el elegante diseño europeo se encuentra con el confort americano, donde las culturas se unen en un barco diseñado para todos los viajeros curiosos del mundo. Los puentes llevarán los nombres de todos los puertos del continente donde MSC llega con sus naves, entre los que se destacan el Puente Buenos Aires y el Puente Montevideo, destacando la importancia de Sudamérica como región. El MSC World America comenzará a navegar desde Miami al Caribe en la primavera europea de 2025 y ya se encuentra disponible para reservar. Masterchef, el espectáculo gastronómico más famoso del mundo, te espera en la flota de MSC Cruceros. Durante tu crucero, sumate al desafío y convertite en el próximo campeón. No dejes tu talento en casa. Ponete a prueba con Masterchef at Sea Experience y sacá al chef que lleva adentro. Medio Ambiente. Los nuevos barcos MSC Cruceros serán los barcos más respetuosos con el medio ambiente en el mar. Es por eso que trabajamos arduamente para abordar nuestras prioridades ambientales, emisiones atmosféricas, gases de efecto invernadero y gestión de residuos. Apoyamos el nivel de ambición de la OMI en una reducción del 40% de la intensidad de las emisiones de carbono para el 2030. Y nuestra ambición a largo plazo es operar en cero las emisiones de nuestra flota. Y si de cuidar el medio ambiente hablamos, el proyecto y la historia de Ocean Cay es un gran ejemplo de compromiso de MSC con la naturaleza, donde convertimos con éxito un sitio industrial de excavación de arena en un paraíso natural y reserva marina, basado en sólidos principios de sustentabilidad para que disfruten nuestros huéspedes. Este destino único ofrece actividades para que puedas divertirte mientras aprendes del océano y la importancia de preservar los arrecifes de coral a través de los programas de educación especializados. Yacht Club. El MSC Yacht Club continuará ofreciendo a los huéspedes más exigentes una estancia de lujo en el concepto de un yate dentro de un barco con características clave como el elegante salón Top Sail Lounge, el impresionante One Pool Egg, restaurantes privados, servicio de mayordomo las 24 horas, check-in y check-out prioritario, bebidas ilimitadas, internet y otros tantos detalles especiales que hacen que el huésped tenga una experiencia de crucero inigualable. Este servicio también estará disponible desde Brasil en las próximas salidas del MSC Grandiosa y el MSC Seaview. Mediterráneo 2024. En el 2024 serán 14 naves navegando en el Mediterráneo en itinerarios de 3 a 12 noches que visitarán más de 40 puertos. Los cruceros MSC te llevan a conocer lo mejor de la cultura, tradiciones y los principales atractivos de cada ciudad. Solo tendrás que elegir tu puerto de partida y nosotros te llevamos a que conozcas los países y las ciudades más espectaculares de Europa. Desde Italia podrás embargarte en el puerto de Génova, Chivitavecchia, Nápoles, entre otros. Desde España contaremos con embarque desde la famosa ciudad de Barcelona y Valencia. Desde Francia podrás embarcar en el puerto de Marsella. Islas Griegas. ¿Querés conocer las Islas Griegas? MSC te lleva a recorrer lo mejor de ellas en itinerarios que visitarán destinos como Grecia, Croacia y Turquía. En el Mediterráneo Oriental, 5 naves estarán destinadas en las cuales el MSC Armonía, MSC Lírica y el MSC Ópera y MSC Sinfonía partirán desde Venecia, Monfalcone y Vary, recorriendo lo mejor de las Islas Griegas como Santorini, Míkonos, Creta y también visitando Croacia y Montenegro. También tendremos la opción de embarcar en el MSC Espléndida desde Trieste para visitar Grecia y Turquía en un itinerario inigualable. Norte de Europa. Si todavía no conoces el Norte de Europa, esta es tu oportunidad. Visita los fiordos noruegos y las capitales bálticas en cruceros de 7 y 14 noches y dejate llevar por el encanto de los países nórdicos. Para visitar este destino, contaremos con cuatro barcos desde abril a octubre a bordo del MSC Uribia, el MSC Poesía, el MSC Preciosa y el MSC Virtuosa, partiendo desde el norte de Alemania, recorriendo los fiordos y alucinantes capitales del Báltico. Caribe. La presencia del MSC en el Caribe ha crecido de manera exponencial en las últimas temporadas, ofreciendo naves recientemente inauguradas e itinerarios increíbles. Sumado a su reconocido servicio, hacen la mejor opción para que tus vacaciones sean inolvidables. Muestro de este crecimiento y la importancia de esta región como destino, es la majestuosa terminal propia de huéspedes que MSC está construyendo en la ciudad de Miami. La misma será la más moderna y tecnológicamente avanzada. Se espera su inauguración para finales del 2024. A esto se suma el MSC Seascape, barco inaugurado en diciembre de 2022 que tendrá salidas regulares de 7 y 14 noches desde el puerto de Miami. Si tu destino es Orlando, a tan solo una hora de viaje podrás embarcarte en nuestros cruceros desde Puerto Cañaveral, a bordo del MSC Seashore, con salidas de 7 y 11 noches. ¿Tenés ganas de hacer una escapada? Una gran opción son los mini cruceros con itinerarios de 3 y 4 noches partiendo desde Miami y Puerto Cañaveral, que estarán navegando en las paradisíacas playas del Caribe, visitando también nuestra MSC Ocean Cay, MSC Marine Reserve y Nassau en Bahamas, a bordo de los espectaculares MSC Magnífica y MSC Seashore. Una gran noticia llegó. Tendremos la opción de embarque en la ciudad de la Gran Manzana, Nueva York, donde el MSC Meraviglia navegará con destino a Bermudas, Florida y Bahamas. El MSC Virtuosa visitará playas paradisíacas en las Antillas, en itinerarios de hasta 14 noches partiendo desde su puerto base en Fort de France. Emiratos Árabes Si tu opción son los viajes exóticos y aún no descubriste las maravillas del Golfo Pérsico, el MSC Uribia, barco inaugurado en junio de 2023, estará realizando itinerarios desde Qatar y Dubai, visitando los lugares más increíbles y maravillosos como Dubai, Abu Dhabi y nuestra isla privada, Sir Banijas. Sudáfrica Un viaje con MSC Cruceros por Sudáfrica te llevará a descubrir lugares inmersos en una naturaleza exuberante y salvaje, con un encanto único a bordo del MSC Fantasía, visitando puertos como Durban, Cape Town o Mene. MSC World Cruise Hace que tu sueño de viajar por el mundo se haga realidad en 2025 y embarcá en el crucero de tu vida con MSC. Desarmá la valija una vez y zarpá desde Barcelona del 7 de enero al 3 de mayo, en un crucero épico que te permitirá dar una vuelta al mundo durante 116 noches, visitando 50 espectaculares destinos mientras recorres 21 países. Viajarás a bordo del MSC Magnífica, descubriendo joyas ocultas y lugares emblemáticos de los 5 continentes en este MSC World Cruise. La tarifa del MSC World Cruise incluye Paquete de bebidas Dine & Drink 15 excursiones 30% de descuento en servicios de lavandería Triplicar los puntos MSC Voyager's Club MSC Cruceros Descubrí el futuro de los cruceros